bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en paseo san arturo oriente en valle real en zapopan jalisco la propiedad tiene 450 metros cuadrados total 500 metros cuadrados construido seis baños seis estacionamientos cuatro recámaras 16 años antigüedad casa en venta en valle real remodelada tiene una ubicación privilegiada no tiene vecinos atrás ni en la parte del frente excelente estado de conservación muy iluminada la distribución de la casa es estudio con baño completo con opción a quinta recámara amplia terraza techada y con puerta de cristal templado abatible con bar amplio jardín cocina con cubierta de granito con antecomedor que tiene vista al jardín cuarto de servicio con baño completo cochera para seis autos en la planta alta tiene cuatro recámaras con baño completo vestidor y aire acondicionado cada una closet de blancos estar de televisión iluminación led en toda la casa riego por aspersión hidroneumático el precio de venta es de 22 millones 980 mil pesos mexicanos para más información al 331 804 36 73 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos